¿Qué hay amigos y amigas y gente curiosa de internet? Unos días y tardes noches, hola, ¿qué me estás viendo? Bienvenidos, yo soy Samu y pues como pueden ver vamos a darle unas una, una sola en el modo de juego de Hobbs a ver que, como nos va no tenemos que nos vaya bien pero mientras vamos a practicar un poquito porque pues nunca está de más practicar gente ¿Cómo les fue? ¿Cómo están yéndoles su semana? Hoy es jueves, por lo tanto deben de haber ya un juego gratis en Epic Store Estoy intentando mejorar en las cosas con el canales de comunidad y esas cosas, pero siendo sinceros pues somos una comunidad muy pequeña Así que pues, quien quiera meterse ya sabe que están los links en la descripción tanto el del Discord como el de la comunidad de Whatsapp como mis redes sociales que, pues, por si que gustan ir a seguirme por ahí Eh, a ver, a ver si ya Uh oh Uy Intentemos ganarla Lo principal es no caer primero Uy Uy, 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 uy Ah, rayos Uy Ah, rayos A ver, a ver, a ver Estamos del lado de naranja Una muy mala suerte con el lado de naranja, gente Siempre que me toca pierdo Hasta parece maldición me cae A ver cómo nos Uff Pensé que le iba a elevar más Ah, ese es un enceste Muy bueno Qué bonito Gran enceste Ese fue un muy buen enceste A ver Uy, no Me dejé guiar Me dejé llevar Me dejé llevar A ver Uy Oh, rayos A ver, a ver Qué pasó Ahí nos quitamos De broncas Uy No Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es No, manchen Qué poca huela Ay, buena Eso Eso no 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 era posible sacarlo O sea Tristemente Ese tipo de golpes Son Completamente De gol Otro Otro Qué pedo Con este Cabrón O sea Qué onda Con mi Compadre No sé Qué estás Haciendo Bueno A ver No hay problema Estamos a Tres Min Tres minutos Uy No Manchen Ah Quítateme ¿Ese es Este? Qué bonito Bueno 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 Nosotros no estamos Haciendo mucho ¿Verdad? Pero pues No cabe No hay problema Con Apoyar Somos como el Patricio Del meme Puro pinche Apoyo moral Ese es Este Jejeje Ocupo Empezar A usar Las esquinas Es lo que más Juego me da Conforme a Lo cóncavo Que están O sea Como están Muy cóncavas Bueno No Mames No Que hiciste Pedazo De tonto O sea Vato Bueno No No voy a Carajo En serio Es que No sé Cómo decirlo La neta No sé Cómo decírselo El chiste De defender Es defender Perro Pero de ellos No de mi Puñetas Miren 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 ¡No, imbécil! Don Lelo. ¡Uy! Tal vez si le tapo la salida hacia arriba. Perdón si me quedo caído, gente, pero... ¡No, puta madre! ¡Pinche imbécil! ¿Por qué perras vidas? ¡Ah! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Miren, no me voy a enojar. Es un pendejo. Yo lo sé. Ustedes lo saben. Todos lo sabemos. Doctor, no sé qué chingados te llames. Chinga tu cola. Listo. Ya, me enojé. Juré que iba a dejar de decir groserías en los videos. Me lo juré a mí mismo. Pero... Neta. Iren. Se llama... No sé cómo se llama. Y que chingue toda su cola. Ya. Con eso lo digo todo. Yo ya no sé. ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas, doctor? ¿Por qué no más si te metes tu pinche título universitario por el culo? Listo. Ya. Con eso lo dije a todo, gente. Hasta aquí el video de hoy. Cuídense mucho. Ya saben, yo soy Samu. Nos vemos mañana con un video de random. Que ya tengo ahí preparado el video de random. Así que cuídense mucho. Ya saben que... Pues... Pasen una bonita semana. Y están los links para que me sigan. Para que chequen. Para que se metan. Para que interactuamos. Y... Conmigo es hasta mañana. Cuídense. Y ya saben que... Si no, los vuelvo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Adiós, gente.